Los habitantes de la cooperativa Unidos Venceremos dicen que los malos dolores por la falta de mantenimiento en la laguna de oxidación, ubicada en el norte del cantón Durán, afecta a la salud de todo el vecindario. Así es, tenemos problemas de mosquitos, los olores en horas de almuerzo y usted sabe con los solos que están haciendo, cómo llegan esos olores a nuestros hogares. Hay personas enfermas. Así es, ahorita fui donde un vecino, le dije, vecino, mire, para, dice, no, no puedo salir porque tengo días con tos, gripe y no salen. Los malos olores, los mosquitos y demás problemas que afectan a los vecinos de esta cooperativa y sectores aledaños, los soportan desde hace varios años, por eso piden atención de las autoridades competentes. Claro, apesta, cuando hay sol se alborota la pestilencia, y por como usted dice, porque nunca vienen a limpiar. Mosquitos, enfermedades. Cualquier cantidad de mosquitos, en la noche, como usted está viendo el monte, bueno, cuando hay un monte, obvio que hay harto mosquitos, y nunca vienen siquiera a fumigar nada, ni a fumigar, ni a limpiar nada. Hay gente enferma. Claro, más que todo ahorita la gente se está enfermando del dengue, mis hijos mismos han estado enfermos ya, con fiebre. Otro problema que soportan en la zona es la inseguridad por la falta de iluminación y por las calles dañadas en toda la cooperativa, lo que les ha obligado a tomar medidas para ahuyentar a los delincuentes. Los vecinos nos hemos reunido y cada vecino que ha tenido un poquito más de dinero ha puesto su respectiva seguridad en sus casas. Sí, pero los callejones siguen inseguros. Así es, eso también es robo en la noche porque es oscuro, no tenemos alumbrado público. Claro, ya hemos enviado, solicitó al municipio para que vengan a limpiar, que no hay más seguridad, pero ya le digo, la policía viene esporádicamente de vez en cuando. ¿Esta calle sería bueno que las falten, no? Claro, por ejemplo, la calle allá la han asfaltado, pero aquí no nos han tomado en cuenta y sería bueno que las falten porque aquí también el polo es otra cosa que... En verano es el polo y en invierno, en cambio, es el lodo. Ellos esperan que lo más pronto posible den mantenimiento a la laguna de oxidación, cambien las luminarias dañadas, asfalten las calles y patrullen con más frecuencia toda la cooperativa para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Leonardo Flores.